Dimensión Cooperativa, el mundo del cooperativismo en pocos minutos. Espacio de Utra Vilca. Hola Anjim, hola amigos de Dimensión Cooperativa, es un placer reencontrarnos con ustedes en este 2020. Así es Dana, y después de unas merecidas vacaciones, regresamos con toda la energía, de seguro y con la voluntad de Dios, este nuevo año estará lleno de muy buenas noticias solidarias. Comencemos entonces. Bienvenidos. Mujeres huilenses alzaron sus voces en pro de la reivindicación de sus derechos. Adelante con los detalles. Campesinas, indígenas, jóvenes y lideresas de diferentes sectores del Huila, fueron las protagonistas en el décimo encuentro departamental de la mujer, que tuvo como eje central el trabajo por la equidad de género y los derechos de la mujer. Las enseñanzas que tenemos es evaluar lo que estamos haciendo, promover cambios precisamente a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel departamental, a nivel de territorios, para ver cómo podemos mejorar esas condiciones. Recuerden, y lo que estamos promoviendo es que cada uno de los municipios también tenga su política pública. Tenemos que hacer incidencia en la elaboración de planes de desarrollo. Durante tres días, y gracias al apoyo de más de 30 organizaciones, entre ellas la Fundación Social Utrahuilca, las participantes tuvieron la oportunidad de conocer los diferentes enfoques de la lucha de la mujer y sus aportes a la construcción de paz. La jornada inició con la participación de la pedagoga Lala Rivero Repiso, quien orientó al ritmo de música, cánticos y danzas, la liberación y renovación de las energías. Expertas nacionales e internacionales disertaron ampliamente en torno del caminar del movimiento de la mujer. Si Colombia logra articular las cuestiones de carácter político con las cuestiones de carácter humano, ir en la defensa del territorio, de la tierra, de la madre tierra, de lo ecológico, creo que va a dar pasos mucho más sustantivos que lo que logró Guatemala en ese proceso. Desde el movimiento por los derechos de la naturaleza en Colombia, de la paz con la naturaleza, queremos decir que estamos aquí al lado de sus justas reivindicaciones y que juntas podemos construir un país más saludable, justo, sustentable y en paz. La lideresa NASA, Luz Meri Panche, dirigió la conformación de las mesas de discusión en torno a la incidencia de la mujer en herramientas de planificación de la democracia, transformación social y la paz. El evento permitió además mostrar los diferentes emprendimientos de las mujeres huilenses. Son espacios que realmente nos hacen sentir privilegiados, o sea, nos sentimos muy bien y fuera de eso también tengo la exposición de artesanía. Mi trabajo tiene que ver con la cáscara de naranja y semillas, semillas naturales, no transgénicas, naturales de San Agustín. El encuentro cerró con un emotivo abrazo entre las participantes, reflejando así la unión del movimiento social de la mujer en la región. Toga, birrete y alegría, así se desarrollaron los grados del Colegio Cooperativo Utra Huilca. Alegría y emoción, así se vivieron los grados del 2019 del Colegio Cooperativo Utra Huilca que tuvieron lugar en las instalaciones del Liceo Santa Librada de Neiva. Con las dos ceremonias se puso fin a un año lectivo en el que los docentes se enfocaron en una formación integral a los estudiantes a través de los valores cooperativos. La primera jornada se llevó a cabo el 27 de noviembre y fue para los más pequeños. 28 educandos de transición y 60 de quinto dieron un paso más en su vida avanzando con éxito a un nuevo grado. Me encanta, estoy muy emocionada, nerviosa, pero siempre feliz. Me han gustado las actividades que ha hecho el Colegio Cooperativo Utra Huilca y feliz. Siempre voy a recordar la vez que una profesora me dio la oportunidad de seguir adelante. A la vez me siento un poco triste porque no voy a estar más con mis amigos ya que voy a estar en otro colegio, pero yo sé que si Dios quiere nos volvemos a encontrar. Los padres de familia asistentes se mostraron felices por la labor educativa que desde el plantel utrahuilqueño se viene impulsando. Para ellos, verlos con toga y birrete fue un momento especial. La verdad es que siempre me he sentido muy orgulloso de mi princesa desde que empezó a estudiar. Siempre ha sido una niña muy ejemplar, ha sido una niña muy dedicada al estudio. Siempre uno se da cuenta que en la casa se exige ella, la mamá también vive muy pendiente de ella. Yo trato de colaborar en lo que más pueda y nada, feliz de que esté en este colegio. Por ahí yo tuve la posibilidad también de estudiar y sé que es un colegio que le infunde muchas cosas en el tema social, en labores que pueden ayudar más adelante con la comunidad. Entonces es algo que hay que valorar demasiado de este gran colegio que ella tiene ahorita la oportunidad de estudiar. Para mí como mamá es el comienzo de una etapa que es muy bonita para la vida de mi hijo porque hace parte de su formación como persona, su formación académica y pues estoy feliz de que empiece sus primeros grados. El segundo momento se cumplió el 30 de noviembre y reunió a los jóvenes de noveno y undécimo. Una ceremonia solemne en la que hubo sonrisas y júbilo. Primero por los 76 estudiantes de noveno que culminaron la educación media básica y pasaron a grado décimo. Luego por los 63 educandos que recibieron su diploma como bachilleros técnicos con énfasis en la administración de empresas de economía solidaria, convirtiéndose en la 22ª promoción de graduados del Colegio Utrahuilca. Me siento súper bien porque el tema del cooperativismo también se basa en el tema del liderazgo y fue lo que yo pues pude adquirir de experiencia, adquirir conocimientos en todo el tema de la economía solidaria porque también me formaron como una persona íntegra y pues no solamente a mí, sino también a los que culminan conmigo hoy, grado 11. Entonces creo que los valores, principios cooperativos y el tema del liderazgo es lo fundamental y lo que más también me deja marcado en mí o una huella gigante por parte del Colegio Utrahuilca. Los estudiantes de la Casa Tricolor resaltaron el aporte académico y social de la institución a sus vidas. El colegio en sí es muy bueno en la parte de la recreación, las lúdicas, el emprendimiento, la innovación y que cada persona de una vez se van caminando desde muy pequeños hacia un estilo de vida, hacia por decirlo así ya tiene sus metas, sus objetivos, entonces ha sido un camino realmente muy positivo. En ambas ceremonias hubo un espacio significativo. El Colegio Cooperativo Utrahuilca entregó un diploma a jóvenes con capacidades especiales, esto con motivo de la política de inclusión educativa que promueve el plantel. Brian, que es el que se graduó hoy, gracias a Dios, él aceptó el reto, como se dice, de Utrahuilca y ya él se ha desarrollado unas actividades para la vida de él, he aprendido a pintar fonomímicas, he aprendido ya manejo de números, del estudio y gracias a Dios y a Utrahuilca es una alegría muy grande saber que mi hijo ha podido salir adelante. El objetivo del nuevo año será continuar siendo un semillero de talento, solidaridad y excelencia humana. Reconocimiento a talentos y dirigentes en clausura de deportes de Funda Utrahuilca. Observemos el informe. Con la participación de deportistas, padres de familia, dirigentes deportivos e invitados especiales, se cumplió en el Colegio Utrahuilca la clausura del programa de deportes de Funda Utrahuilca. La ceremonia tuvo dos momentos. El miércoles 4 de diciembre se exaltaron los deportes individuales y el jueves 5 los deportes de conjunto. En ambas noches también hubo espacio para exaltar a quienes han velado incansablemente por apoyar el deporte. Estoy muy orgullosa porque primero que todo es un reconocimiento por nuestro esfuerzo deportivo, por cada logro que hemos obtenido durante toda esta preparación hacia Juegos Nacionales. Estamos orgullosos de representar el departamento del Huila y en nuestro club Utrahuilca. Un reconocimiento como estos es sumamente especial. Nos debe sentir mucho más orgullosos y sentir la satisfacción de que hay más personas que se sienten orgullosas de nosotros también. Fueron veladas especiales para los niños y jóvenes que dieron lo mejor de sí en cada competencia y se prepararon al máximo para afrontar diferentes certámenes. Eso sí, apoyados por la Casa Tricolor. La fundación me ha ayudado bastante en el tema de mi preparación. Hemos contado con el tema de hospedajes, de viajes para poderme concentrar y eso ha sido algo que me ha ayudado bastante para mi carrera de deportista para poder lograr todos esos triunfos y esos buenos lugares que le he dado tanto a la fundación como a mi departamento del Huila. Al lado de los deportistas estuvieron las personas que los impulsan a lograr los sueños, sus padres de familia. Ellos se mostraron orgullosos por el trabajo desarrollado desde la fundación. Ha sido una experiencia primero que todo enriquecedora en cuanto a la disciplina. De a poco se ha ido consolidando. Inicialmente veíamos que tenía talento para la gimnasia, pero con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que en realidad es demasiado buena. Hemos encontrado que le gusta, que ama lo que está haciendo y bueno, el camino es de ella. Está muy chiquita, pero de eso se trata también la labor de ser padres, ¿no? De apoyar hasta el final. Aquí estamos para cuidarla y seguir en este proceso. Desde que mi niño ingresó hemos visto un cambio enorme, hemos visto cómo el niño va avanzando cada día más y eso nos tiene súper contentos de cómo empezó a cómo está ahora. Ha sido excelente. Cada día lo vemos más entregado y eso nos ha servido a nivel también personal y como familia porque hemos visto mucho el cambio en él favorable. Previo a la clausura de deportes, el 30 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la premiación del Grand Prix de Ajedrez, iniciativa trahuilqueña que duró un mes y que congregó cerca de 100 participantes entre niños, jóvenes, adultos y deportistas élites alrededor del deporte ciencia. El balance es muy positivo, además de masificar este deporte con este Grand Prix, logramos la detección de talentos, que es otro de los objetivos que tenemos en este espacio. Es un espacio que la gente espera que se haga durante todos los años. El Grand Prix entregó premios a los primeros lugares de cada categoría, a las mejores damas y los mejores novatos. Llevo muchos años en mi colegio preparándome para los torneos de ajedrez y esos son los resultados. El ajedrez me gusta porque me entretiene mucho y comencé porque mis papás me metieron en la escuela de ajedrez para mi rendimiento académico, pero luego fui mejorando. Sin duda, los procesos que realiza Fundo Trahuilca son bien vistos por la comunidad Opita. Gracias a ello, mis hijos han participado en lo que es el proceso de entrenamiento, capacitación en ajedrez, también los tengo en patines, los tengo en violín, también los tengo en vacaciones recreativas, gimnasia. Entonces, lo que es la fundación como tal, tiene un personal muy capacitado, que son los docentes, los mismos que organizan y lideran cada uno de los programas. El club Trahuilca cuenta con cerca de 1.100 deportistas en Neiva. Se espera que en este 2020 el número aumente cuando se abran inscripciones, las cuales tendrán un valor moderado. Bueno, es importante destacar la forma como la Fundación Trahuilca auxilia y la cooperativa Trahuilca hace que sus asociados hagan parte de esta familia. Arrancamos a partir de enero, en la segunda semana de enero, entre la segunda y la tercera semana, hacer las inscripciones para que en febrero tengamos niños en las escuelas de iniciación. Y es muy económico solamente ser asociado y con 90.000 pesos va usted pagando el semestre, tanto en deporte individual como en deporte de conjunto. Trahuilca cumplió 53 años y en el marco de esta celebración en Neiva se realizó una gran actividad cultural y de emprendimiento. María Camila Vargas nos cuenta al respecto. Así es, Dimensión Cooperativa acompañó el paso a paso de las clausuras de las escuelas de formación de Trahuilca. Veamos cómo transcurrió la jornada. Gracias a los procesos de formación que desarrolla Fundación Trahuilca a través de sus docentes, una excelente gala de música y danza sumado a la muestra de emprendimiento se apreció durante el cierre de estos talleres entre el 7 y 8 de diciembre en el Centro Comercial Unicentro. El balance es muy bueno porque cumplimos las expectativas. Comparando al año anterior, pues habíamos hecho una sola clausura de artísticas y pues se nos hacía muy largo el trayecto presentando la clausura de danza y música y emprendimiento empresarial. Entonces, con el jefe decidimos abrir las dos clausuras. El 7 de diciembre, los asistentes disfrutaron del cierre de actividades de las escuelas de música con la presencia de la Banda Sinfónica Juvenil de Fondo Trahuilca, acompañada por el grupo de técnica vocal, show de tamboras, violines, grupo infantil de rajaleñas y un espectáculo de luces que iluminaron la noche. Un gran despliegue de creatividad y talento que es destacado por los padres. Me he inmensamente agradecido con Trahuilca y con la gestión del profe Yael, ya que he visto una evolución en mis hijas muy importante en la parte artística, una en violín y la otra niña en guitarra. Entonces, me enorgullece el poder venir hoy a presenciar un evento público gratis donde ellas empiezan a ser las artistas y las protagonistas del folclor y de la música. Una de las protagonistas nos contó que representa para ella tocar el violín. Me siento muy orgullosa porque la verdad el violín es una arte única. Tiene un sonido que solamente ese instrumento se puede provocar porque tú escuchas cualquier otro instrumento y tú no sientes ninguna otra armonía o calidez más sino solamente con el violín. Al siguiente día, 8 de diciembre, asociados y directivos se citaron al mediodía para celebrar una Eucaristía en Acción de Gracias por los 53 años cumplidos. Luego la cita fue de nuevo en la plazoreta principal del Centro Comercial Unicentro. Allí, el Grupo Tradiciones de Mi Tierra Colombiana, así como el Semillero Infantil y Juvenil, demostraron sus dotas en el baile e incentivaron el amor por la Navidad. Por otro lado, se presenció la Pasarela de Emprendimiento Empresarial de Servitex apoyado por Utra Huilca. Tengo dos hijos en danzas, me parece algo muy espectacular porque ellos ocupan el tiempo en algo muy importante en vez de estar en la calle. Desde que ingresaron al colegio llevan dos años y toda la parte del tiempo siempre están ocupados en algo lúdico, bien sea en la danza, se destacan por esa parte. Padres de familia, asociados y no asociados, realmente disfrutaron de esta celebración y aplaudieron el aporte que hace la Casa Solidara para generar un ambiente familiar. La Casa Naranja, Blanca y Verde seguirá fomentando espacios de esparcimiento para nuestros niños y jóvenes. Para Dimensión Cooperativa les informó María Camila Vargas. Representando el Carnaval de Barranquilla, el evento folclórico y cultural más importante de Colombia, los integrantes del programa de educación especial despidieron lo que fue un 2019 de muchos aprendizajes. Con ellos estuvo Angélica Ayanaome. Claro que sí, junto a Joselito Carnaval, Monocucos y Marimondas, niños y abuelos nos transportaron mágicamente a estas festividades. En las instalaciones del Centro Comercial Unicentro se vivió una tarde llena de mucho color y sabor, en donde se llevó a cabo la gran clausura del programa de educación especial que incluye a los grupos Jedi y se remembranzas. Niños, jóvenes y abuelos y espectadores disfrutaron de su gran talento. La Carnaval de Barranquilla es una idea que la tenemos desde hace dos años. Es un evento muy complejo porque es un evento cultural porque requiere de una organización bastante intensa y este semestre lo iniciamos desde el mes de julio y justamente lo vinimos a desarrollar en la clausura. La verdad es un mundo de colores, un mundo de fantasías lleno de muchas emociones lleno de mucho colorido lleno de muchos deseos de muchas ganas lo van a ver aprecienlo no quiero de verdad de pronto digan exagerar ahí están los resultados. De principio a fin se gozó guatías, dancísticas, autóctonas del Carnaval de Barranquilla como el baile del Rey Momo y la Reina y la popular cumbia. También nos delitamos con música navideña y carnavalesca al igual que con fonomímica en distintos géneros musicales. Es a través de estos espacios como los integrantes del grupo de educación especial pierden sus miedos y nervios hacia el público y demuestran sus grandes talentos siempre con la mayor alegría y emoción que los caracteriza a pesar de sus discapacidades. Es una cosa muy maravillosa porque póngase usted a ver que uno a esta edad y con tantas contingencias, tanta mimería allá en ese grupo y con tantas enseñanzas pues uno se mantiene muy contento muy sabroso y uno desea que todas las demás señoras también hagan lo mismo porque allá uno se puede decirse que eso es salud porque uno llega allá y se entretiene con las compañeras. Aspectos novedosos se lograron apreciar en esta clausura como por ejemplo la participación por primera vez de los padres de familia de los integrantes del grupo de Jedis quienes quisieron apostarle a vivir la experiencia de aprender una coreografía mostrarla al público perdiendo sus nervios y por otro lado para sentirse muy orgullosos de sus hijos viéndolos gozar y hacerlo ellos también creando unos lazos de amistad y familiaridad más fuertes. Hoy le doy gracias al Todopoderoso por permitir que culminemos este año efectuosamente y pedirle que bendiga a ese grupo de profesores que ellos tienen que él efectivamente los ha hecho para eso para que ellos guíen a esos niños si no tuviéramos esa oportunidad y esa facilidad de tener a estos ángeles profesores no sé qué haríamos de nosotros los padres de estos ángeles que Dios nos ha regalado. Si ustedes sintieran lo que yo siento la felicidad la alegría las bendiciones que he recibido la oportunidad que me ha dado Otra Huilca para que mi hijo esté en ese establecimiento yo soy la mujer más feliz de ver el progreso que tiene mi hijo en esa institución. Vendrán proyectos maravillosos buscando potencializar cada vez más las habilidades y fortalezas de estas personas garantizando la igualdad de derechos y oportunidades. Fundo Otra Huilca continuará fomentando y promoviendo la educación enfocada a desarrollar la capacidad intelectual moral y afectiva de quienes desean integrar Jedi's y remembranzas para el 2020. Para Dimensión Cooperativa les informó Angélica Dayana Omea Artondoaga San Vicente del Caguán fue el protagonista de una emotiva ceremonia veamos de qué se trató Dimensión Cooperativa llegó hasta San Vicente del Caguán en el Caquetá para ser testigo de la ceremonia de graduación de la segunda promoción del técnico de administración de empresas de economía solidaria otorgado por el Instituto ITELSO. Encontramos en la Fundación Otra Huilca la posibilidad de que nos apoyaran con estos cursos con este curso nosotros hicimos una selección de personal de las distintas organizaciones que hacían parte del proyecto del componente Ambientes para la Paz y nueve excombatientes del ETCR Oscar Mondragón de Miravalle fue todo un proceso de más o menos dos años y hoy estamos culminando satisfactoriamente. Un total de 26 líderes pertenecientes a diferentes organizaciones sociales de este departamento hicieron parte del proceso de formación gracias al proyecto Ambiente para la Paz Vida Digna y Reconciliación auspiciado por la Embajada de Noruega en Colombia. Muy felices porque desde la Fundación Social Utrahuilca continuamos desarrollando procesos educativos y generando esos territorios de paz y de solidaridad. Un importante logro articulado de igual manera desde la Cooperativa Utrahuilca que trabaja incansablemente en gestionar y fomentar la formación para la comunidad. Esta actividad realmente engalana el trabajo que hacen las organizaciones en unión con la Cooperativa de Utrahuilca porque aporta al desarrollo social de la región. Este es el cumplimiento y la materialización de uno de los principios de la cooperativa que es la formación y educación cooperativa entonces realmente esto engrandece la labor que hace la cooperativa día a día por las comunidades por los asociados. Con un brindis los graduandos celebraron este logro que permitirá dar continuidad al trabajo cooperativo desde sus organizaciones y exaltaron la labor de los docentes que los orientan. Profesores excelentes que nos formaron y nos dieron los conocimientos y herramientas además mostrándonos la realidad que vive el país. Muchas gracias a la Fundación Utrahuilca al Instituto Itelso y a esa gama excelente de docentes que nos enviaron. Soy una persona de las organizaciones sociales somos campesinos somos indígenas somos mujeres somos jóvenes y hay de todo muchas gracias por esta formación Hemos dado un paso trascendental a la formación y a los logros que nos hemos propuesto a las metas que nos hemos propuesto hemos cumplido un sueño en nuestras vidas como dijo José Martín la mejor forma de decir es hacer En este 2020 el Instituto Itelso continuará desarrollando otros ciclos formativos que beneficiarán a toda la comunidad San Vicentuna La Casa Naranja Blanca y Verde apoya el emprendimiento huilense te invitamos a observar la siguiente nota Como reconocimiento a su cumplimiento y fidelidad la Cooperativa Utrahuilca y la Fundación Social Utrahuilca hicieron entrega de insumos para laboratorio de café a la organización Café Samario 2000 del municipio de Santa María Ellos muy inquietos presentaron el proyecto a la Cooperativa Utrahuilca y en el apoyo empresarial microempresarial el fondo que tiene la Cooperativa Utrahuilca quiso de esta manera apoyarlos a ellos para salir adelante al igual también lo ha hecho con otras organizaciones aquí en el municipio de Santa María porque eso se pretende de que estas organizaciones que estén funcionando y que estén activas podamos de una u otra manera apoyarlos a través de este importante rubro que tiene la Cooperativa Utrahuilca Los insumos entregados a la entidad cafetera fueron una tostadora para laboratorios a gas con capacidad de 120 gramos con valor de 8 millones 176 mil 471 pesos un determinador de humedad para cafés con valor de 2 millones 756 mil 303 pesos un molino dosificador con 10 clases de tamaño con valor de 5 millones 33 mil 613 pesos Agradecerle primero que todo a Dios pero sobre todo a otro Utrahuilca a ese trabajo a esa gestión que ha hecho para poder cumplir la necesidad de nosotros los campesinos como lo decíamos inicialmente este laboratorio la cota inicial de este laboratorio es la cota inicial para nosotros como productores poder salir a vender nuestros productos salir a mostrar una calidad que es lo que tenemos con el auxilio o el apoyo que hoy nos ha contribuido Utrahuilca va a ser muy pero muy benéfico para nosotros como productores como organización poder cumplirle a nuestros productores poder volver y salir a buscar un precio agregado de nuestro producto bueno como lo he manifestado a todos los compañeros asociados este es un aporte de verdad muy pero muy importante y fundamental para el tema cafetero como hemos también expresado no es solamente para un grupo es para quienes lo requieran aquí en el municipio de Santa María e inclusive si vienen de otro lado y requieren el servicio laboratorio pues estaremos prestos a colaborarles es como lo hemos dicho la base el pilar para mejorar la calidad de vida de nuestros asociados con estos aportes la Casa Solidaria sigue apoyando los procesos campesinos y comunitarios del sur colombiano y sigue en su objetivo de construir territorios con desarrollo propio Creer en los procesos deportivos tiene sus frutos aquí les contaremos sobre la destacada participación ultrabulqueña en los Juegos Nacionales Bolívar 2019 Los 5 tecondistas que participaron por el Vila en los Juegos Nacionales 2019 que se realizaron en Cartagena visitaron las instalaciones de la Fundación Social Ultra Wilka con el objetivo de agradecer el apoyo brindado por la Casa Solidaria durante su proceso deportivo Muy positivo realmente 5 deportistas con los que solamente pudimos competir con 4 porque con Vanessa Vanegas por lesión no pudimos competir y el resultado pues la medalla obtenida por por Daniela un sexto lugar con Dubán un sexto lugar con Sergio y el octavo lugar con Kebe Win en Punces que es una modalidad diferente que en la que competía el tecondo por primera vez en Juegos Nacionales Por otra parte la deportista Daniela Muñoz Díaz del club CPS Ultrabulca de San Agustín realizó la entrega simbólica al director cooperativo Yael Garabiño Rodríguez de la medalla de plata alcanzada en las justas deportivas más importantes del país Para mí es muy grande de cierto modo se entrenó y se trabajó para eso cuando gané mi segundo combate creía que era un sueño yo estaba corriendo para recuperarme y lloraba de felicidad porque no lo creía que pasara la final o sea sí lo creía y no lo creía porque o sea había trabajado tanto para eso pero me sentía como que por fin llegó y lo estoy haciendo y ya como que voy a la final entonces fue algo muy muy o sea indescriptible en ese momento la sensación de alegría de felicidad También destacamos a los deportistas ultrabulqueños que dejaron los colores del departamento del Huila en lo alto del podio Andrea Carolina Olaya medalla de oro en lucha 76 kilogramos Hernandaria Guzmán medalla de plata en lucha 74 kilogramos Egna Patricia Arboleda medalla de bronce en lucha 68 kilogramos Daniela Muñoz Díaz medalla de plata en tecondo 57 kilogramos Karen Tobar Dorado medalla de bronce en canotaje C1 200 metros y C1 500 metros Luis Ángel López y Enderson Olguín medallistas de bronce en calla cada 2 200 metros Esperamos que hayan disfrutado de nuestra primera emisión del año Recuerden que cada cosa que pensamos está dándole forma a nuestro futuro Hasta una próxima oportunidad Chao chao Música 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 Gracias por ver el video.